hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de disco duero error hoy vamos a seguir con el curso de java y hoy vamos a ver los enumerados los enumerados no sólo son exclusivos de java yo pensaba que sí pero he visto que no por ejemplo están en visual basic vale en punto net pero bueno son muy usados yo diría que son muy concretos de usar es decir es algo que a lo mejor no os va no es que digo nos va a gustar sino que a lo mejor no le veis una utilidad inicial pero creedme que cuando los utilizáis y veis un poco la utilidad que tienen se les coge un poco cariño vamos a decir bien que es un enumerado un enumerado es como una especie de tipo vale no es una clase no es un public class quiero decir es como un tipo de fichero en java digamos que siempre está lo típico no vamos a poner de que siempre hay varias opciones no por ejemplo yo que sé estado de un pedido un pedido puede estar enviado puede estar en espera o puede estar a enviándose no sé algo de eso no es decir estados pues digamos que para evitar que nos pongan algo que no sea eso podemos usar el tema de los enumerados vale o también por ejemplo como tengo yo en el ejemplo del curso pues por ejemplo el lenguaje de programación luego lo bueno de esto es que se le puede meter lo que vienen siendo parámetros digo que es con una mini clase yo siempre le llamo con una mini clase de constantes un poquito para entenderlo básicamente nos permite almacenar en una pequeña estructura pues tenemos varios 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 tipos de elementos es como si fuera digamos un array vale que ya lo veremos es como una especie de array vale para que me hagáis una idea aunque bueno ya digo no hemos visto arrays aún pero lo veremos os veréis que esto es más o menos igual bien como se quedan los como se quedan los enumerados muy simples simplemente le dais a nuevo le dais si no lo veis aquí le dais aquí en java java en un es un enum no es no es no es una clase como tal entonces os crea esto public enum etcétera simplemente simplemente hay que poner las opciones vamos a empezar por lo más básico las opciones las opciones serían vamos a poner voy a poner como los que tengo yo aquí java php cp ruby y python ya está recomiendo poner un punto y coma también por si luego vais a poner más cosas pero en principio con eso es suficiente con esto ya tenemos el enum fíjate con eso ya lo tenemos esto luego también está muy bien para el tema de objetos que lo veremos programación aumentada de objetos porque nos permite hacer eso que os comentaba de por ejemplo el estado de un pedido pues nos permitiría hacer esas tres opciones y las tendríamos ya digamos hechas y si tenemos algún tipo de valor constante que siempre vaya a ser igual no por ejemplo que te digo yo que cuando se esté enviando yo que sé que te digo yo pues la cantidad se reduce o yo que sé o qué te puedo decir por ejemplo en lenguaje mejor que te digo yo pues experiencia mínima pues dos años o experiencia mínima desde un año cosas así no cosas constantes constantes por eso digo lo de las constantes vale esto es el ejemplo básico vamos a ver cómo se llama antes de nada también deciros que lo voy a dejar en la descripción tengo dos ejercicios de esto de numerados en java que son de básicos que es el 7 y el 8 os recomiendo que lo veáis porque ahí lo explico muy prácticamente vale aquí lo estoy haciendo un poquito de pasada pero ahí lo explico con un ejercicio y lo vais a ir viendo todas sus modalidades como se llama como se llama un como se llama al enumerado simplemente poniendo el tipo poniendo el tipo punto y lo que quedamos acá esto es lo que se llaman también esto que hemos hecho de java pc lo que está en verde esto es lo que se llaman literales vale pues lo digo porque lo vais a leer alguna vez literales por ejemplo yo puedo poner directamente existe un print lenguaje punto java y que me va a aparecer me va a aparecer java directamente lo voy a poner también en algún parámetro que ahora lo vamos a ver para que por ejemplo si quiero poner algún mensaje en concreto vale luego también tenéis un método que se llama name que al final lo que hace es darte lo que te da es el nombre de la del literal que es lo mismo como veis que más tenéis tenéis también una interesante que se llamaba lues que significa que es básicamente para para ir viendo a ver lenguajes punto values vale vamos a ponerlo mejor a ver es decir imaginados que yo quiero mostrar todas las opciones que hay que es algo muy común no a ver pues entonces lo que puedo hacer es crear un array que con punto values ya no lo da entonces yo puedo recorrer todas las opciones que hay imagínate por ejemplo cuál es tu lenguaje y por lo menos mostrar estamos hablando de 5 o 6 de 6 técnicamente imaginaos que son 200 vale imagínate uno a uno pa 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 ha va a ser un divertido entonces podríamos poner system print lenguajes lenguajes de i lenguaje de i vale simplemente eso entonces si lo mostramos java php cpr ruby python vale vamos a ver lo que os comentaba de ponerles un año vamos a poner eso que decía lo del año de experiencia private vamos a poner años vale podemos ponerles lo que es básicamente es un atributo que esto es más de orientado a objetos pero bueno para que vayáis ya viéndolo eso es como decirle vale podemos tener un atributo que se llama año y aquí private lenguaje esto es un constructor también lo veremos aquí en los enumerados todo tiene que ser privado todo lo que creemos bueno no perdón no todo lo que creemos no sólo los constructores si ahora mismo no me entendéis atributos de constructores no os preocupéis lo vamos a ver en orientación a objeto vale vamos a poner aquí años y vamos a poner que 10 10 puntos años es igual a años entonces nosotros podemos hacer lo siguiente podemos poner por mira necesito mínimo dos años en php tiene que ser constante repito constante aquí voy a poner tres aquí voy a poner cuatro y voy a poner dos y voy a poner cinco y voy a poner es decir tienen que ser valores constantes puede ser más de uno tienen que ser valores constantes entonces otra cosa que que también puedo hacer es que te dan setter vuelvo a decir esto lo vais a ver más lo vais a ver más en en programación de objetos y se va a hacer public de bueno en realidad no va solo no va a hacer falta el que tampoco el set tampoco hace falta y fijaos que podemos hacer lo siguiente podemos coger los años vamos a poner por ejemplo para para vamos a poner para trabajar el lenguaje que se diga necesitas necesitas y vamos a poner y vamos a poner a ver si me deja vamos a poner como que necesitas esto de años de experiencia años de experiencia experiencia que me lo he ponido vale voy a ponerlo esto así para que se vea mejor y fijaos para trabajar con hub necesitas dos años que el dos es el que le he puesto yo para trabajar con php necesitas tres cuatro dos cinco y uno que es lo que le he puesto vale esto vuelvo a decir lo vais a usar muy concretamente muy concretamente es decir lo vais a usar para cuando necesitéis eh cosas concretas estados concretos es decir eh que te digo yo eh algo que siempre sea igual constante recordad siempre un poco lo de constantes algo que siempre sea igual y que luego tenga si tiene algún parámetro que no tiene por qué tener eh que sea también constante que siempre sea igual que si es de este tipo pues que siempre vaya a ver yo que sé por ejemplo en este caso pues años ¿no? es un poco la idea así que eh espero que os haya gustado recordad que esto ahora mismo no os recomiendo mucho tampoco le deis mucha caña a esto de los numerados os recomiendo más eh cuando veamos temas de objetos mirar ejercicios de programación orientada a objetos cuando cuando ya hagamos vídeos de ello de ejercicio ya tengo pero tengo que hacerlo del manual así que eh pues eso y recordad los vídeos básicos de 7 y 8 lo vais a entender mucho mejor espero que os haya gustado y adiós no 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 Gracias.